...del corazón también. ¿Cuál es la esencia de este grupo tan maravilloso del que me encuentro rodeada? Pues mira, yo creo que la esencia verdadera, aparte de que nos conocemos hace mucho tiempo, es que hay momentos de inspiración entre nosotros, porque solamente con verla a ella bailar, pues el cante me sale a mí, ¿no? Entonces, él tocando la guitarra, la Lisi tocando la percusión, él se quiere también tocando su guitarra y voz, pues hay momentos que son mágicos, que son mágicos, ¿no? Y son momentos muy bonitos. Porque hoy en día el flamenco, gracias a Dios, ya está abierto. Y el flamenco ya es, aparte de que sea patrimonio de la humanidad, el flamenco es una música universal. Y ya hoy en día, gracias a Dios, el flamenco se conoce en todo el mundo entero, que es lo bueno. Y ya hoy en día, gracias a Dios, y ya hoy en día, gracias a Dios, y a ti te querían toro. y a ti te querían toro. y a ti te querían toro. Y ya hoy en día, gracias a Dios, y te querían toro. Y a ti te querían toro. y a ti te querían toro. y a ti te querían toro. Bargavella, rey de Dios, libre requiero ser. Ay, como el pan, claro que canta al amanecer. Ay, como el pan, claro que canta al amanecer. Ay, como el pan, claro que canta al amanecer. Ay, como el pan, claro que canta al amanecer. Ay, como el pan, claro que canta al amanecer. ¡Aplausos! Música ¡Aplausos! Corazón tan puro le asiste el gitano Si te agotas cantando tu guanaza de bailar Música Ponte guapa mariquillao, ponte guapa mariquillao Te vas a venir esta noche que ya los venía que decidí Te vas a venir esta noche que ya los venía que decidí ¡Aplausos! Música 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 Música